Hola, hola mis queridos contartulios y contartulias, ¿cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy les quiero mostrar una nueva aplicación y red social que ha salido donde podemos ganar dinero por Neki, Dollar Tether, PayPal, gratis. Es una aplicación que nos brinda varias opciones a los que les gusta ganar dinero por Neki, por Dollar Tether, por PayPal y otros métodos de pago que yo sé que en el futuro van a agregar, pues esta aplicación les va a ayudar muchísimo. Adicional, he creado un grupo de Telegram exclusivo solo para esta aplicación que la van a encontrar directamente aquí en la descripción del video donde van a poder unirse ustedes también y aquí apoyaremos directamente para que ustedes puedan ganar también. ¿Cómo ganamos con esta aplicación? Es muy sencillo, ustedes se van a registrar, les voy a dejar el link para que se registren ¿Y cómo se van a registrar? Es muy sencillo, con el link que les dejo en la descripción, este nos va a llevar directamente a la Play Store y descargar la nueva red social que ha salido del momento que se llama WAPFULL. En este caso, lo que debes hacer es instalarla y cuando la instales ya la podemos abrir, te vas a registrar. Una vez te registres vas a subir contenido como fotos, videos, lo que tú quieras hasta que cumpla los requisitos y te aparezca esta opción como me aparece a mí que dice pago. Vamos a revisarla, así a ustedes les va a aparecer creador. Como ustedes comienzan hasta ahora, deben cumplir un pequeño requisito para ser creadores y de esta forma ya lo logran y comienzan a ganar dinero. Bienvenido a la página de pagos, aquí podrás ver cómo crecen tus ingresos, gestiona tus datos de pago y retira tus ganancias. Acá nos dice que ganancias pendientes, las ganancias se actualizan a finales del mes siguiente y puedes retirarlas una vez que alcances un umbral mínimo de 5 dólares. En verdad que es muy buena. Aquí puedo ver las proyecciones y ver cuánto he ganado. Llevo pocos días, pero me dice que son un estimado de 1.42. Dice que los ingresos estimados, aquí vamos a ganar por vistas, superlikes y otros factores. Otros factores pueden ser como comentarios, bueno, estar interactuando, subir contenido, bueno, y esto. La conversión de la moneda adecuada, si es necesario, la gestionamos nosotros. Entonces, por eso hasta el momento están Necky, Dollar Tether, Paypal y yo sé que van a agregar más. Los ingresos estimados se convertirán en retiros dentro de las primeras dos semanas del mes siguiente. Entonces, gestionas los pagos directamente y así de sencillo, como observan, se ve como tal el mes actual. Esto se actualiza cada 24 horas. Aquí podemos ver las cantidades de me gusta, bueno, las estadísticas nos van apareciendo. En este caso vamos hacia arriba. Vean, es muy sencillo, pues como tal la aplicación y ganar en ella. Mira, los requisitos que piden para que ustedes puedan llegar a ser creadores es llegar a subir videos o imágenes y que éstas lleguen solo a 5,000 visualizaciones. Así es que aprovechen porque el requisito está muy sencillo. Una vez, ustedes también pueden invitar más personas y aquí hay algunos beneficios adicionales para ustedes. Miren, si ustedes crean un video sobre Waffle, obtén 30 días de Premium. Entonces, ustedes pueden hacer eso y también pueden invitar a sus amigos fácilmente y obtener todos los beneficios. Así de sencillo ustedes pueden ganar con Waffle, o sea, nos brinda varias cosas. Aquí podemos verificar también todo lo de tienda. Está el super me gusta, los Premium, colores y demás. También encontraremos las islas. Esta plataforma se basa en cosas diferentes. Cada quien crea sus islas. Yo he creado dos. Aquí una que dice Mascotas, el Contertool y otra que es Criptomonedas, como ganar dinero online. Ustedes pueden crear cualquiera de estas. Estará también el tema, algo muy importante. Miren, aquí está el tema. Miren, aquí a alguien le ha gustado mi publicación. Vayamos a chismosear ya que estamos aquí. Dice que a Catalina 20 le gustó mi publicación. Veamos quién es Catalina, ya que ha dado like aquí, que aparezca en el video. Ahí nos aparece Catalina. Un saludo, Catalina. Le voy a dar like a un video. Aquí ustedes también. La idea es que todos nos apoyemos con el grupo que voy a, en este caso, creé de Waffle. Miren, aquí les doy una pequeña traducción. Ingresa al grupo de apoyo de Waffle. Este es el grupo de apoyo directamente, como pueden observar. Únete al grupo SS. Vas a poder crecer. Miren, ingresa a mi perfil y donde selecciono, das clic ahí. ¿Qué es lo sencillo? Que ustedes una vez se registren, pueden buscar mi perfil. Y aquí, como observan, está un enlace ya fijado. En este enlace ya fijado, ustedes dan clic ahí y los va a llevar directamente al grupo de Telegram. Es muy fácil y sencillo. Quería mostrarles esta aplicación. Ustedes, para crear contenido, solamente le dan aquí. Bueno, ahí suben contenido. Miren, ahí yo he subido contenido mío. Ustedes pueden subir fotos y demás. La idea es que ustedes elijan las islas. Aquí van a aparecer muchas islas. Ustedes comiencen a subir el contenido dentro de las islas. De esto, esta aplicación o red social como tal, funciona de esta manera. Aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, las islas como tal. Aquí tenemos ya todas las publicaciones. De lucha. Así nos van a aparecer. Miren, esto ya parece un TikTok. Es como una... Sí, se parece mucho a TikTok. Veamos a esta persona cuánto tiene ya. Miren, 1.47. Aquí suben muchos, mucho contenido. Lo que cada quien le guste. Algunos suben contenido de terceros y también logran... Las madres solteras son la... Entonces, ustedes también podrían aprovechar eso y subir contenido de terceros mientras lo monetizan y después comienzan a subir su propio contenido. Pero si ya son... Si les gusta crear su propio contenido y si ya tienen su contenido, pues solamente lo que hacen es resubirlo aquí. Listo. Miren, aquí es cuando le dan super like. Miren, aquí, por ejemplo, a Andrea le dieron super likes. Jackson le dio super like. Miren, like, super like, super like. Ok, esto también va a ayudar a que generemos más ingresos. Así es que digámosle a Jackson que nos dé super likes. Así es que Jackson, si ve el video, dénos super likes. Bueno, con este calor... Ah, bueno. Bueno, esto son todo publicaciones. Pero si se dan cuenta, ya está creciendo bastante y lleva muy pocos días. Y nosotros también ya llevamos pocos días. Por eso aprovechen antes de que suban los requisitos para ser creador de contenido y ganen dinero. Se puede ganar dinero, como les indicaba, por vistas, por super likes. Y sé que van a sacar muchos más métodos. Si les ha gustado este video, recuerden seguirnos, activar campanita. Y si tienen dudas, pues igual únanse al grupo de Telegram, que ahí estaremos dando más información. Nos vemos en un próximo video. Y recuerden que cuando se unan acá... Bueno, igual únanse al grupo y allá nos seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!